Un día como hoy, al promediar la mañana, se reflejaba en las pantallas la primera imagen de esta estación, comenzando entonces un progreso paralelo con el de la ciudad. La primera televisora privada del país había comenzado su propia historia, su contacto diario con los televidentes. En esos primeros días, las jornadas de emisión se iniciaban a las 18 horas.